Hola cracks, ¿cómo están? Les hablo en la EIVA07 y aquí estamos con el desafío de visita a zonas de perforación de un equipo de impostores. Un desafío bastante sencillo, veremos todas las ubicaciones de zonas de perforación y todo lo necesario para completar este desafío, incluso en una partida. Vamos allá con toda la información. Pero antes de continuar con el video, rapidísimo, todo el mundo tiene que ir a la tienda de objetos de Fortnite, a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador, y escribir mi código, el código del canal EIVAX, y luego darle en Aceptar, ya saben chicos, código EIVAX. Y continuando con el video, chicos, decirles que bueno, hay varias zonas de perforación alrededor de todo el mapa, y no es necesario hacerlo en una partida, aunque sí es cierto que podemos completarlo sin problemas, ¿ok? Sobre todo si conseguimos algún vehículo, es muy fácil visitar las tres zonas de perforación en una misma partida. Y es por eso que bueno, en sus pantallas les voy a mostrar un mapa donde se encuentran todas y cada una de las zonas de perforación en Fortnite. Estas son las cinco que hay de momento, pueden salir más, pueden quitar algunas, pero estas son las que hay de momento, ¿ok? Aquí están todas las cinco, y ya ustedes pues elijan a cuáles ir para completarla en el menor tiempo posible. Por ejemplo, si van a las de la mitad para abajo, pues son las que se encuentran más cerca, o de la mitad para arriba también, ¿ok? Pero no vayan por ejemplo a una del sur y luego vayan a la del norte, ¿saben? Tienen que pensar eso e ir a las que más les conviene. Yo por ejemplo estoy aquí cerca de una de las zonas de perforación, más que nada para enseñarles cómo son, que básicamente se parecen mucho la una de la otra, y es cuestión de visitarlas, es decir, pasar por aquí. Así que si tenemos un coche no tenemos ni que bajarnos del coche, solamente con pasar cerca de esta zona de perforación ya estaremos avanzando en uno de tres para este desafío. Ya tendríamos que ir a dos más, y listo, desafío 100% completado. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, pendientes con los bots de la OI, que están aquí peligrosos en estas ubicaciones, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.